Tenemos que señalar que durante el fin de semana ha sufrido la entrada de delincuentes y que han sustraído pertenencias importantes de la escuela. Estamos hablando concretamente de algunas computadoras, estamos hablando de algunos elementos que son de real valor para la enseñanza que se lleva adelante en este lugar importante. Estamos hablando de delincuentes que ingresaron al parecer en esa puerta, estamos hablando de la dirección. El robo de pertenencias fue al parecer de la escuela secundaria, de acuerdo a la información a la que pudimos acceder. En la dirección, bueno, había elementos importantes que fueron robados, pero también de las aulas computadoras y eso por ahí es lo más sensible, es lo más, si se quiere, impactante del robo porque son elementos, decíamos, de vital importancia para la enseñanza de los chicos de este establecimiento. Parece también que habrían utilizado una de las ventanitas de las puertas de ingreso al establecimiento, estamos hablando de una suerte de ventana que sirve de mirilla también y que al parecer por allí habrían los delincuentes pasados, los elementos que forman parte del botín, entonces que se han hecho. Además, ingresaron algunas de las otras aulas, llevándose por ejemplo una pava eléctrica o una jarra eléctrica, llevándose también una estufa de importancia porque es una que le hacían rotar por las distintas aulas, nos señalaban algunas de las docentes de este lugar. Si bien es cierto, no hay directivos en la escuela en este momento, sí es importante destacar o al menos está la vicedirectora que no nos brinda detalles porque pertenece a la escuela primaria, porque el robo al parecer se produjo, son bienes de la escuela secundaria. Si bien es cierto, comparten el mismo establecimiento, el robo concretamente tuvo que ver con elementos del secundario. Lo sorprendente de todo esto es que hay una alarma que se encuentra en uno de los rincones allí, ese es uno de los sensores, y también está justamente el altoparlante. El tema es que la alarma en el momento del ingreso de los delincuentes no funcionó. Cuando viene la policía a hacer el relevamiento de los daños producidos por los ladrones, bueno, probaron la alarma y finalmente funcionaba, con lo que llama poderosamente la atención, porque no detectó la presencia de los ladrones entonces en el momento en que estaban produciendo destrozos dentro del establecimiento.